Pero hace dos días, el 15 creo que fue, metieron la headless gratis, metieron la headless gratis, yo estaba pegando el grito por los aires, bro, porque yo tengo la headless, otra cosa que no me gusta traer ostentosa la skin, tengo varias cosillas, pero no me gusta que sea muy ostentosa mi skin, ese es el problema. Son treinta y dos mil robux, bro, y la pusieron gratis por error, por ahí más o menos escuché que fue un ítem el que ocasionó el error y que se pusieran gratis muchos ítems, pero obviamente pues la headless, según yo tengo entendido, es como de roblox oficialmente, que bueno que se las quitaron, bro, porque, o sea, no vale poco, o sea, sí vale bastante. Yo al menos, yo al menos sí lo veo por el aspecto donde digo, bro, o sea, o sea, no está gratis, eh. Aparte ya existen muchos ítems que actualmente te ponen la cabeza invisible, ¿no? Y se supone que la habían puesto gratis, pero los desarrolladores y todo eso se pusieron rápido como las pilas, y fue como que avisaron de, ok, bro, no, o sea, se les va a quitar, estamos hablando con roblox y todo eso, y total, se las terminaron quitando. Digo, yo entiendo el aspecto donde digo, bro, qué buena onda que se las den, pero no qué buena onda por la gente que lo compró, y si lo van a dejar así, mínimo que les den la opción de regresarlo a la gente que lo compró, ¿saben? O sea, es lo que tal vez yo diría que sí sería lo más conveniente, o sea, no sé si me doy a entender. O sea, yo al menos si digo, bro, o sea, se las van a dar gratis o fue un error, mínimo danos la opción a los demás de poder regresarlo. Que valga menos, no, 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 o sea, de hecho es un ítem que salía exclusivamente durante noviembre, solo sale exclusivamente durante noviembre, bro. Bro, ¿te parece lógico que tú que pagaste treinta y tantos mil robux por el ítem, de la nada lo pongan gratis para las personas? Para mí no, pero bueno, distintos puntos de vista. En lo personal yo digo que no, bro, yo digo que no, y para mí qué bueno que corrigieron el error. Digo, entiendo a lo mejor que algunos de aquí sí lo reclamaron, pero, digo, son cosas que no tendrían que pasar. ¿Te compraste la Headless? Sí, la tenía hace bastante tiempo, la compré hace como dos años, con fan la compré, entonces por eso. Pero bueno, cosas que pasan, pasas que cosan.